Familia de Vandal, todos recordaremos aquel 2009 con grandes películas del séptimo arte. Si querías drama, teníamos a Invictus con Morgan Freeman. Si necesitabas Destrucción Mundial, quédate con 2012, la adaptación de la joya Watchmen a la gran pantalla, Tarantino y Brad Pitt en todo su esplendor, y la gran película de James Cameron, Avatar, la que batió todos los récords de taquilla. Pero algo se estaba cociendo a fuego lento. El gran error del cine, Dragon Ball Evolution. No sé, empecemos por el principio. Desde comienzos del siglo XXI, la 20th Century Fox tuvo luz verde para hacer una adaptación al cine de la gran joya de Akira Toriyama, Dragon Ball. Los años transcurrían sin más noticias un montón de guiones para reproducir de alguna forma una aventura de nuestro personaje favorito, Goku, y su busca de las bolas de dragón. Hubo muchísimos borradores basados en Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, y hay que ser sensatos. No es nada fácil extraer la esencia original del manga. Ya se intentó anteriormente con una producción asiática, y los resultados fueron nefastos, más bien cómicos, de risa, de esas cintas que básicamente intentas borrar de tu memoria. Pero bueno, Hollywood estaba ansioso por intentarlo. Se hablaron incluso de directores como Robert Rodríguez, y por supuesto, de Zack Snyder, que venía de triunfar con la todopoderosa 300. Sin embargo, y después de muchos problemas y papeleos, hubo un director escogido. Y la respuesta para todos nosotros fue James Wan, un cineasta que la verdad tiene contenido y que se encargó de algunas de las cintas como destino final. Negra Navidad, El Único... Bueno, varias producciones, pero lo que no sabía es que iba a ser encargado de hacer una de las peores películas de la historia del cine, como por ejemplo, Dragon Ball Evolution. ¡No es posible! ¡Esta locura no puede ser! Y así salió. Hace muchos años, la Tierra estuvo a punto de ser destruida. No por el hombre, por los dioses celestiales. Con esta premisa ya no nos podíamos esperar nada bueno, pero bueno, había que intentarlo. 2009, año de la creación de una película que nunca se tomó a sí mismo en serio, jamás entendió la esencia de Dragon Ball, y por supuesto, errores, incongruencias del guión y fracasos desde el minuto uno. La historia nos cuenta cómo un adolescente Goku es entrenado por su viejo abuelo Gohan. Ya está, esto es todo lo parecido con el manga original. Justin Chadwick sería el encargado de protagonizar a un falso Goku que iba al instituto. Efectivamente, un joven que solo quiere tener relaciones con chicas, lo cual nos lleva a Chi-Chi. Estaba en su misma clase y experta en artes marciales. Dios, es que ya el que se sentara en el cine tendría que estar alucinando. El villano principal será Piccolo, y su discípulo es Otharu. Esta gran burla, y parecido o razonable a la máscara de Jim Carrey, fue un papel para James Masters, conocido por hacer de Spike en Buffy Caza Vampiros. Por cierto, fue el fin de su carrera. Resulta que Piccolo va en una nave espacial muy parecida a la de Boba Fett, cuya misión es encontrar las 7 bolas de dragón y acabar con la Tierra. Algo realmente inútil si con una sola mano puedes provocar esta explosión en la ciudad. Mientras tanto, Goku va a lo suyo, poner cara de interesante e intentar ligar. Piccolo asesinará a Gohan con la fuerza de un verdadero Sith. Por cierto, nada de esto pasa ni en el manga original ni en la serie. El caso es que Goku entierra a su abuelo y le hace la promesa de encontrar las 7 bolas de dragón. Y es aquí donde encontraremos a algunos de los mejores amigos de Goku después. Como por ejemplo, Bulma o Yamcha. Esas grandes aventuras que tendrá nuestro personaje y por supuesto, las enseñanzas del gran maestro Muten Roshi. Pues venga, vamos con los personajes. Si creéis que ya no podía ir a peor la cosa, estáis equivocados. Y es una lástima porque los actores no se merecían este fiasco. Bulma se encuentra con Goku y rápidamente se hacen amigos íntimos. Desea conseguir las bolas de dragón para obtener una fuente de energía renovable. Y por cierto, el parecido con Bulma no tiene nada que ver. Una lástima tremenda que Amy Roushom aceptara este papel. La verdad que es una actriz notable, famosa, por supuesto con series como Sameless, El fantasma de la ópera o El día de mañana. Sinceramente fue una de las peores decisiones que todos estos actores han tomado en su carrera. De hecho, casi acaba con el trabajo de Choi Un-Fat. Sí, él será el maestro Muten Roshi con una casa que bueno, intenta hacer un homenaje a aquella isla. Un actor de renombre que asegura que fue un verdadero error haber elegido esta película. Con escenas sin sentido, un personaje nada interiorizado y con una lástima tremenda después de venir de otros grandes papeles. Y es que es para alucinar. Vemos a este Goku que no sabe ni a dónde está mirando, pero al maestro Muten Roshi le reanima con un Kamehameha como si fuera un desfibrilador. Y bueno, no hablemos de Yamcha. Una especie de ladrón que pone trampas en medio del desierto donde no pasa ni Dios. Tiene nueve frases en la película maldichas, ningún parecido con el manga original. Y su momento estelar en toda la película es este giro. Un total desperdicio de personaje, con todos los matices que puede dar y además con un largo recorrido en la saga. Pero bueno, ¿por dónde íbamos? Goku con sus compañeros buscará las bolas de dragón con escenas realmente inolvidables en la historia del cine. Chistes malos, efectos especiales únicos para la época. Pero ojo, porque llega el momento final, la gran batalla. Y no, no es esta de Bulma contra Mai. Que vaya pelea. Hablamos de Piccolo contra Goku. Ese momento tan épico y bestial que vivimos en la primera serie de Dragon Ball. ¿Y qué resultó en la película? Pues un montón de sinsentidos, un vacío tremendo en la sala de cine y artes marciales flojísimas. Ozaru despierta. Esa fase en la que los Saiyans se convierten en simios gigantes con un poder bestial. Aquí será discípulo de Piccolo, ordenará que maten a Bulma y a Yamcha en una persecución estúpida que dura un minuto y medio. Y una vuelta de Goku a ser humano, que ojito es lo mismo que la transformación, solo que rebobinando la cinta, las mismas poses y caras. Ese presupuesto de 30 millones de dólares. Y bueno, el clímax, el Kamehameha, donde ya no te podías esperar nada peor salvo Goku comiendo un muslo gigante o hablando con Chichi en un desierto alejado de la mano de Dios pero que casualmente está lleno de Street Fighters. Este es el resultado. Simplemente sin palabras, fanáticos de Dragon Ball. Entrené durante 6 meses el Kamehameha. A veces no me salía lo que es la posición de las manos pero al final lo conseguí. En fin, creo que estarán satisfechos. No sé si lo sabéis pero esta película se ha convertido en uno de los mayores fracasos de la historia. La madre que me parió. Con gestos de estar en el baño también salió el videojuego oficial de la película para PSP. Un fracaso monumental. Pero bueno, hay quienes lo probamos. Goku vence a Piccolo, llama al dragón Sharon con las 7 bolas de dragón y pide su deseo. Venga, no os haré spoilers de lo que pasa. Bueno, un poquito. Uno de los mayores fracasos de todos los tiempos del cine. El actor de Yamcha se quedó irritado durante meses. Y ojo porque esperaban una secuela. Fijaos que final. Una mujer de no se sabe dónde rescata a Piccolo como si fuera un bebé en la cama. Dios mío. Pero bueno, familia de Vandal tiene que haber de todo en esta vida. Y en 2009 llegamos a comprender que no todo está hecho para estar en el cine. Y uno de los mayores ejemplos es Dragon Ball Evolution. Ojo, ojo que igual remontamos, ¿eh? No, va a ser que no.